El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo celebrado este sábado procedió al nombramiento de Juan Félix Eugenio como consejero delegado de la Empresa Pública. También asumirá las funciones de director gerente de la Ente Empresarial. El nuevo responsable dice que asume la nueva tarea con ilusión. Con mucha ilusión y mucha satisfacción y mucho agradecimiento a la señora presidenta María Dolores Corujo, a la compañera Loli, por esta alta confianza que ha dispositado mi persona, un gran reto personal y profesional. Eugenio está de acuerdo con la idea anunciada por Dolores Corujo de diferenciar la red de centros turísticos creada por Manrique de las nuevas fórmulas de negocio propuestas por el anterior grupo de gobierno, entre las que destaca la Casa Amarilla, el Museo Atlántico o el Islote de la Fermina. Pero hace un matiz con respecto a si el futuro de esta oferta de ocio conllevará cerrarla o no promocionarla. Todo aquello que sea positivo, que tenga buen resultado, tanto para los centros como para el turismo de la isla, lógicamente se van a mantener, eso no tengo dudas. Y por otro lado habrá que analizarlo y estudiar su evolución en este momento. El nuevo consejero se ha comprometido a cumplir con el mandato de la presidencia, que lo resume en dos aspectos esenciales. En definitiva lo que la presidenta ha querido impregnar en esta nueva etapa es recuperar, por un lado, la imagen de César Manrique, los valores patrimoniales y medioambientales y artísticos que César Manrique siempre le dio a los centros turísticos. Y desde ese punto de vista también intentar recuperar también la paz social a través de los trabajadores, evitar esos conflictos que continuamente se producen en los centros. Creo que hay que escucharlos y contar con ellos, como no también con los agentes sociales y empresariales. En definitiva tener unos centros turísticos que aporten un producto, un valor añadido a la isla. Para Dolores Corujo, Juan Félix Eugenio es una garantía por su trayectoria profesional y política intachable. El Partido Popular también ha avalado su nombramiento, mientras Coalición Canaria se opuso y Podemos se abstuvo.